En el Día Mundial de la Infancia, hacemos un especial llamado para que todos los actores de la sociedad se sumen a trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para que todos estén protegidos contra toda forma de discriminación. Porque cuando se trata de los derechos de los niños, todos debemos ser un mismo equipo. Los estados son los garantes de los derechos de los niños y debemos pedirles a ellos que cumplan con esta obligación. Y así lo hace UNICEF. Pero todos sabemos que muchas situaciones de discriminación y de violencia se generan por pautas sociales y culturales que debemos cambiar. Es necesario ir cambiando las pautas de crianza para educar a las niñas en igualdad de derechos y responsabilidades que los niños. Enseñar a los niños el respeto a las niñas, que ellas tienen los mismos derechos que ellos y que ellos deben asumir y comportir las tareas del hogar. Y que además no está mal que un varón pueda expresar sus sentimientos y también llorar si está triste. Tenemos que educar a las niñas para que puedan soñar el futuro que desean, sin estar obligadas a solo pensar con qué hombres se van a casar. En muchos casos, demasiado pronto, con la esperanza de salir de la pobreza. Tenemos que educar a nuestros niños y niñas sin violencia en casa, en la escuela y en la comunidad. Y enseñarles que se puede no estar de acuerdo en algo y que hay que hablar, dialogar y mediar para buscar soluciones sin violencia a situaciones difíciles. Además, de esta forma conseguiremos una sociedad menos violenta y que no discrimine a las mujeres.